Hoy en Risaralda Algo Nuevo Siempre traemos para ustedes una experiencia con mucha adrenalina para aquellos que disfrutan sentir del contacto con la naturaleza y de enfrentar algunos miedos como alturas hasta de 40 metros. Hoy nos trasladamos al Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Acompáñenos. En el Jardín Botánico de la UTP usted puede experimentar caminatas ecológicas con interpretación ambiental, hacer yoga, tener contacto con especies del bosque andino, en especial con la avifauna, donde se encuentran alrededor de 168 especies de aves, el 60% endémicas y el 40% restante aves de estaciones. En los 1.9 kilómetros de recorrido usted se puede encontrar con el barranquero, con zorros, serpientes y algunos anfibios. Aquí en el Jardín Botánico, en primer lugar, se realizan caminatas ecológicas. Eso lo suelen realizar en familias o en grupos también de estudiantes. También tenemos lo que corresponde a Deporte de Aventura, en Canopy. Realizamos también las actividades de vacaciones recreativas con niños entre los 4 a 12 años. Eso corresponde, digamos, a las vacaciones de mitad de año y de fin de año también. Y por último, tenemos también lo que corresponde, por ejemplo, a programas como Yoga por la Paz. Pero no todo se queda en una sencilla caminata ecológica, pues el Jardín Botánico también tiene para ofrecerle una experiencia por los aires. Son tres las estaciones que deben enfrentar los visitantes que gozan de la adrenalina. Y qué mejor manera que disfrutar con sus amigos o familia de un juego de cables y canopy en contacto con la naturaleza, enfrentando las alturas del bosque y pruebas desafiantes. Canopy, que es muy chévere, mucha adrenalina, siente uno. Siente uno como que bota algunos miedos, yo la verdad no tengo mucho miedo a la altura, pero es como una presión, siente uno una presión y adrenalina un poquito, pero lo disfruta. Hemos ya visto varios de los sistemas que tiene el parque, podemos ver el pájaro, que es insignia del parque. Y no ha estado divertido, siempre sentir el ambiente natural es bueno para la salud. Ha sido una experiencia muy bonita, invito a todos los colombianos, a todos los pereiranos que de verdad vengan a disfrutar esto. Es algo, no sabía que estaba acá en la universidad, pero me encantó, es algo muy bonito, disfrutaron con la naturaleza. Si usted desea conocer este destino, visite la página web www.utp.edu.co barra inclinada jardín. Este y más sitios cada ocho días, porque en Rizaralda hay algo nuevo siempre. ¡Gracias!